La Puerta de Babushlut Ahora mismo nos encontramos en la Puerta de Babushlut, también conocida como la Puerta Azul, que es una de las principales entradas a la Medina. Es una de las principales entradas a lo que es la ciudad antigua. Aquí fue donde comenzó la historia de Fez. Como veis en la puerta, en la zona de afuera, está el color azul. El color azul es el color de la ciudad de Fez. Y ya en la zona de adentro, el color que se ve es el color verde, que es el color de la esperanza, el color del Islam. La palabra Medina quiere decir ciudad. Hay gente que vive aquí, ¿no? No son solo comercios. No, no. Aquí hay gente que vive... De hecho, se estima que viven unas 400.000 personas ahí dentro de la Medina, pero es un número que no se llega a saber con exactitud, porque hay mucha gente que no está censada. No siempre hace sol en Marruecos, ¿no? Como ves también hay días que llueve, pero la gente sigue saliendo igual. Cogemos el paraguas y a pasear. Una experiencia más lloviendo aquí que como nos perdamos, verás. Estas puertas que veis aquí con este artesonao son casas para el turismo. Son una especie de riad donde la gente viene aquí y se puede alojar para vivir lo que es realmente la experiencia de la Medina de Fez. Como veis este es el medio de transporte habitual dentro de la Medina. Además no pueden entrar coches. Curioso es el bozal artesanal que le han fabricado. Esto lo llevan puesto para que cuando pasan por el mercado, pues no puedan arrimar el hocico y comerse. Aquí tenéis la panadería totalmente artesanal. Podemos atracar y verla. ¿Cómo? ¿Vamos a peguar? ¿Nos invita a pasar el amigo? Y aquí es como se hacía antiguamente en España en todos los sitios el pan. Podéis ver aquí el horno de leña. Como veis hay bandejas, cada una con un tipo de palmuelos y son distintas. Aquí lo que hacen cada mujer en su casa, hacen la masa del pan, la traen aquí para que aquí se lo cuezan. Y entonces luego ya vienen a recogerlo. Y dale, el pan recién hecho en horno de leña. Estamos junto a la Plaza Sefarín y esta es la zona del mercado de alimentación. Entonces aquí vamos a encontrar de todo lo que busquéis para alimentación. Desde los huevos, verduras, frutas, pescado, carne... Si vienes aquí a comprar siempre es conveniente decirle alguna palabrilla en árabe que conozcas para que no te suba mucho el precio. Aquí puede haber más de 9.000 calles y callejones. O sea que como veis es una aventura total. Juan Luis, como escucháis este sonido peculiar indica que estamos entrando en la Plaza Sefarín. Esta plaza conserva uno de los trabajos artesanos más antiguos, que es el de Maestro Calderero. Reconforta también ver el trabajo artesano de toda la vida. Y que haya sitios como este que mantienen esas tradiciones y esa cultura. Vamos a entrar aquí a ver uno de los telares donde vamos a ver cómo hacen el trabajo totalmente artesanal para hacer cosas como la que yo llevo puesta, este pañuelo. ¡Qué maravilla de lugar! Aquí podéis ver que lo primero que llama al entrar es la cantidad de colores que hay. Aquí se trabaja sobre todo el algodón, la seda y la lana. Y aquí podéis ver los telares antiguos de madera. El procedimiento es simple pero a la vez complejo. Una especie de lanza en la que está el hilo. Tira de la cuerda, el hilo va para allá y con esta madera lo van acercando para hacer el pañuelo. Estos que veis con más adornos son para las fiestas. Son los llamados caftán que se ponen sobre todo para las bodas y las fiestas importantes. Esta es una chilaba de mujer con gorro y esta otra chilaba que también es para los hombres. ¿Son cómodas? A la vista está, aquí lo llevas todo suelto, tío. Esta es una chilaba típica de los hombres del Sáhara. Llevan el pañuelo para cubrirse la cabeza porque como allí sabemos hace mucho calor. ¿Y qué puede costar eso? Tienes caftán en Marruecos de 50 dirhams a 30.000 dirhams. 50 dirhams que viene a ser unos 5 euros hasta llegar a los 30.000 dirhams que son casi unos 3.000 euros. ¿Para mí cuál? A ver... Ah, muy bien. Ahora sí que te has metido en el papel, ¿eh? Y ahora vamos listo ya. Me salgo a la calle y me confunden. Ah, sí, claro. Pasamos de españoles por el mundo a marroquíes por el mundo. Bueno, el correste que nos ha regalado aquí el amigo es típico de Fez, además se llama Fez. La gente anciana lo suele llevar todos los días, pero la gente joven solamente se lo pone para las fiestas. Esta pesa más que la otra. Esta es una chilaba de algodón y esta es para el invierno. La verdad que es bonita, calentita y cómoda. Vale, apañao. Mucho mejor. Apañao que vamos. Pero yo creo que llega así y así no me sale nadie en el pueblo, tío. Bueno, amigos, no podíamos despedirnos de la medina de Fez sin que conozcáis una de las curtidurías. Esta es la más grande y aquí vamos a ver todo el proceso de elaboración de las pieles. Si os podéis asomar, lo primero que nos da es el impactante olor que tiene. En las blancas se ponen cal viva y caca de paloma. Allí se meten las pieles durante varios días para que pierdan los pelos y se ablanden. Esas pieles se lavan y pasan por los colores que son ceras naturales, tintes naturales, para darle el color a la piel. Para después pasar a los maestros artesanos de la piel que hacen todas estas cosas que habéis por aquí. Ellos para comprobar hacen la prueba del fuego, nunca mejor dicho. La prueba del fuego y del agua. El agua para que veas que no cala. Y después con el mechero le dan y yo con la mía no voy a probar por si acaso. Te vas a quedar sin chaqueta, amigo. ¿Es buena o no? No es buena. Joder, me engañaron en España, tío. Bueno, amigos, aquí acaba el mundo antiguo, la Edad Media y ya volvemos otra vez a la civilización. Así lo 21. Un beso y un saludo para toda la familia, para mis padres, mis hermanos y para todos en general. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Adiós, Javier. Cuídate. Un placer. Chao. 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 Chao.